möchte Se start with ONE TRUE I don't know why Doesn't even matter how hard you try Kanye West tiene dinero Porque yo también puedo tener dinero Solo soy un pana blanco de peta Al que creas eso famoso en juego del rap Yo, 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 yo tengo el flow Tengo la llave, los secretos del corazón, del gobierno, lo que cae below Watch your time glow, right the window, trying to hold on Didn't mean no, I wasted it on To watch you go on Tengo la llave, los secretos del corazón Tengo la llave, do not Spartan Tengo la llave, los secretos del corazón Tengo la llave, lo que passenger Tengo la llave, los secretos del corazón Tengo la llave y la llave